Por las tardes los domingos yo la veo pasar Con su carita bonita y luz angelical Lleva su vestido rosa y en su pelo un jazmín Que perfuma su mirada, me hipnotiza así Yo me enamoré de aquella mujer Que sonriendo va y hay fuego en su caminar Quisiera besar su boca sensuada Internarme en su piel y así entregarle mi querer Cosas del amor dirán No hay explicación quizás y nunca lo sabrá Lo sé, que de ella me enamoré Lleva su vestido rosa y en su pelo un jazmín Que perfuma su mirada, me hipnotiza así Yo me enamoré de aquella mujer Que sonriendo va y hay fuego en su caminar Quisiera besar su boca sensuada Internarme en su piel y así entregarle mi querer Cosas del amor dirán Cosas del amor dirán No hay explicación quizás y nunca lo sabrá No sé, que de ella me enamoré Y no sea, que de ella me enamoré